Para las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad es de mucha preocupación que a diario se incrementen las cifras de personas con algún tipo de discapacidad y en su mayoría se debe a los accidentes de tránsito y que muchos de estos son personas jóvenes, afirma Pedro Romero, presidente de la Asociación Descapacitados Físicomotores de Nicaragua. Las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad estamos preocupados por eso, porque ya es demasiado, diario son personas con discapacidad y son jóvenes que no se les puede dar la espalda, tenemos nosotros las organizaciones, tenemos que estar siempre dándole ánimo, no solamente a él sino a sus familiares también, yo creo que eso es importante, el trabajo que hacemos nosotros, pero yo creo que lo más importante es que no hubieran accidentes y lo más importante es que los conductores realmente hagan caso y lo que miramos es al contrario, entre más se les pide de que no tomen, que respeten las organizaciones, que sean cortes con los demás conductores, peor es la situación. Y miramos pues que diario son cantidad de personas con personas accidentadas y cantidad de personas que quedan con discapacidad. Dijo que las discapacidades se han convertido en un gasto de salud pública y un gasto para la propia familia. Y todos sabemos que una persona con discapacidad, una persona accidentada tiene que estar en el hospital, es un gasto para el Estado, en este caso para el MIS, pero también va a ser un problema y un gasto para el familiar. ¿Por qué? Porque una persona con discapacidad es un joven, una joven o una persona adulta con una discapacidad que quede, tienen que estar en su casa y ahí tienen que hacer un gasto, un gasto doble para poderle comprar su medicina, la alimentación. Yo creo que si no hubiera accidente, mucho, no hubieran tantas personas con discapacidad. Noticias 12, Darlen Tellez.